Arranca las competidoras de la segunda competencia, retrasan el 9, la yegua Sea Story y Konga Impari se quedan en los últimos lugares, salta rápidamente por la parte interna la número 4 Miss Old Bay a tomar la punta, ataca por el centro de la pista, Whisper and Kidding se acomoda en el segundo, en el tercero JXE, en el cuarto intenta movilizarse la número 3 Singalong Suzy, luego trata de meterse por la parte interna Ola Imagi, más atrás se viene quedando la yegua Billy Flood, junto a ella viene quedándose por el centro de la yegua Believe Cure, más atrás aparece la número 7 Perfect Kind, dejando un poco más atrás a la yegua Imagine Victory, dejando en el penúltimo a Konga Impari, mientras que la número 9 Sea Story está en la última colocación, 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, domina Miss Old Bay cuando ingresan ya a la recta final del Aero del Para, en el segundo Whisper and Kidding, en el tercero intenta movilizarse por la parte interna, la yegua Konga Impari, luego trata de mejorar por el centro de la pista, la número 10, dominando ahora Whisper and Kidding con Forest Boy, saca ventaja de dos cuerpos, atropella ahora el 1, la yegua Billy Flood por la parte centena de la cancha, Whisper and Kidding en punta, insiste Billy Flood por la parte externa contra la puntera que está crecida, domina el 5, Whisper and Kidding, ganó Whisper and Kidding con la joqueta Forest Boy, segundo para Billy Flood, tercero y en la raya para el 9 Sea Story, cuarto para la yegua JXE.